Música Es un privilegio estar acá Gracias a Dios puedo pertenecer a esta familia Es un hermoso trabajo, la verdad que es un sueño como me dicen todo el mundo Dios sabe por qué estoy aquí y eso soy un agradecido Me trae muchos recuerdos Siempre cuando yo tengo estas oportunidades Se lo agradezco a Dios y a mi viejo por estar acá Por vivir estos momentos Nunca sabe si se van a volver a vivir Y es una forma de vida Para nosotros es una forma de vida Lo vivimos así, de esa manera Entrar acá y ver el escudo El azul, el blanco Ver la camiseta, tocarla, sentirla Es lo más importante Soy César Nozela, tengo 42 años Y trabajo en el club desde el año 2013 Estaba trabajando como guardia de seguridad A partir del 2015 empecé a trabajar como utilero Mi nombre es Matías Coronel Prácticamente hace 15 años que estoy en el club Comencé en mantenimiento en aquella época Y dejo la masajita de acá Y pasé como utilero de inferiores Empecé a aprender bien el oficio Me empezaron a enseñar los profes Bueno, llegó el día en que me dijeron Que necesitan un utilero en primera división Y bueno, allá fui Mi nombre es Matías Caro Tengo 27 años Yo acá arranqué ya hace 7 años Y acá arrancamos los tres al mismo horario A las 7 y media Antes de las 8 de la mañana ya estamos acá El día previo, o sea el día anterior Se deja todo preparado Ya sacamos los botines a la mañana El botín que va a usar cada uno Los guantes de los arqueros Siempre vamos, colaboramos En armar las canchas Con la silueta Poner tapitas con los puntos Después venimos acá Le ponemos a las botines Seguimos tomando mate con ellos Es una familia más Yo lo siento así La práctica termina Los jugadores se bañan Se van a la casa Y nosotros ahí nomás Armamos el vestuario de vuelta Para el otro día El día de los viajes Es bastante complejo Nosotros, la utilería Tiene que salir mucho antes Que el plantel del aeropuerto Dos o tres horas antes del vuelo Pachamos cada baúl Con el peso El precintamos Llevamos el ascensor Se baja Y después, bueno Una vez que ya está eso Cuando llegamos al destino Bajamos todos los baúles Tenemos que contar Todos los baúles Que despachamos A veces van valijas Van los bols Entonces tenemos que saber Cuántos se despachan En ese momento Una vez que ya tenemos Todo el equipaje listo Ahí cargamos todas las cosas Nuevamente Hasta el hotel Donde volvemos a descargar El día del partido Dependiendo de la hora Si el partido es a las nueve Nosotros estamos a las cinco de la tarde Cuatro y media más o menos Y ahora ya estamos en el estadio Bueno, a veces nos toca Trasladar mucho los baúles A veces los estadios Son más fáciles Los accesos Pero bueno Siempre Eso se complica bastante Hasta llegar al destino Que el vestuario Y una vez que llegamos Ya empezamos a armar El vestuario Nuestra tranquilidad Es que Cuando el jugador termine De cambiar Y ya está por salir El partido Ahí es donde nosotros Estamos tranquilos Por ahí Si nos va mal Estamos mal Pero Siempre tratamos De que de nuestra parte Esté todo bien Tratar de que a los jugadores Nunca les falte nada Así nos vayan Tres, cuatro, cinco Partidos mal Siempre hacemos lo mismo Toda esa logística Lleva a que el partido Lo veamos Tres, cuatro minutos Cinco A veces Escuchamos el ruido Y nos damos cuenta Que hizo el vuelta ayer Porque bueno Se quedan todos callados Y empiezan como un insulto Lo vivimos de la misma manera Siempre Quizá tenemos la costumbre De siempre estar Haciendo un chiste Lo hacemos Para que Si vemos a uno Que está triste Si bien es todo hermoso Todo lindo Toda la gente piensa Que son 90 minutos Nada más Pero no Pierdo muchas cosas ¿No? Me cuesta Y me va a costar Toda la vida No estar en un cumpleaños De mis hijos No estar en un compromiso Importante de ellos En un acto del colegio En lo que sea Que no esté con ellos Jamás te acostumbra A no estar Pero por otro lado Sentí el orgullo De pertenecer A esta institución Y es un privilegio Y esta Copa Libertadores Nosotros siempre La vivimos diferente Si bien a veces Se dice que no Pero Si tiene un Un continente diferente Se respira Otro Otro aire Me trae Me trae muchos recuerdos Siempre cuando yo tengo Estas oportunidades Y estos viajes Se lo agradezco a Dios Y a mi viejo Por estar acá Un privilegio Que no muchos tienen Y si vos los tenés Lo tenés que aprovechar Y la Copa a mí Me trae muchos Muchos recuerdos ¿No? La verdad Porque cuando era uno Era chico Yo me acuerdo Cuando Talleres Jugó la primera vez Era Wow Era un sueño ¿No? Y todo el mundo Hablaba de eso Mira ahí Que viajaban Otro país Yo me imaginaba Decían Mira cómo viajan Están en Brasil Y después jugaban en Chile Y bueno Cuando me tocó clasificar la Copa Era No sé Poder viajar a Brasil A Chile A Perú A Colombia A Ecuador A Rusia Voy a decir Wow No sé Era un sueño Tocar el cielo con las manos Desde que entré Talleres La verdad Que es nuestra segunda familia Se vive como Es como un sentido De pertenencia Que ya tenemos Nosotros Muy incluidos Es un estilo de vida Que me marcó Y me va a marcar siempre Todo 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 lo que está bien Digamos Lo vivís De una manera Que no sé Si en otro lado Se vive esto En otros trabajos Se vive lo que vos vivís acá Uh Yo ya lo dije Y Se lo digo A todas las personas Talleres para mí Es mi familia Doy gracias a Dios Por ser hincha Y por vivir todas estas cosas Lo más hermoso Que te puede pasar En la persona Es estar acá Aprendí que no vale rendirse Podés perder Podés ganar Podés querer llorar O querer reír Tener ganas de cantar O de putear Lo que no vas a poder nunca Es bajar los brazos Porque pase lo que pase Hoy y mañana Esta camiseta Tiene que estar intacta Para seguir peleando Eso aprendí